Maratón, 29 Maratón de la Universidad de Belgrano, son las 8 y 45, estamos previos, gente saludando y calentando, yo previamente, como siempre, no haciendo nada, acá filmando a los chicos, y bueno, acá viene la alargada, hola, buenos días, bienvenidos a la 29ª edición de la Maratón de la Universidad de Belgrano, estamos a poco menos de media hora de la alargada, en la estiga, sobre la vereda del estacionamiento del hipódromo, van a poder ver un micro naranja, que oficia de guarda ropa, sobre la vereda del hipódromo, yo tuve, segundo polio, ahora encontré los baños químicos, ¡Volvete, salve, bolvete! y el último conmigo a los enfermeros, que conviven la tensión del calor, por detrás de las masas de la guerra. Que la hermana viene de la pesta.com, yo también lo tengo, a todos los enfermeros, les pedimos que también...